Música Vamos a dar comienzo al pleno, extraordinario y urgente para clasificar las ofertas de la piscina y solicitar la reunión a la empresa que sea pública. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es declarar la urgencia. ¿Votos a favor de la declaración de la urgencia? Vale, pues pasamos al punto único del orden del día, que es clasificar las ofertas. Se presentaron tres ofertas. El otro día estuvimos abriendo las ofertas. Hubo un grupo, o sea, un representante de cada grupo. Se presentaron tres empresas, que son Terralvía, Llorente y una empresa llamada Chial. La plica de Terralvía fue 520.321.5, la de Llorente fue 580.425 y la de Chial fue 638.550. Como solamente aprecio, el resultado adjudicatario, o se nos pone que el resultado adjudicatario, la empresa Terralvía, porque es la que he quitado la propuesta más baja, que es, bueno, unos 520.325. Sobre la partida de salida es un 19,33% de baja en la licitación. Y nada más, simplemente es eso, clasificar la oferta y requerirlo a la empresa para que nos aporte, que nos aporte toda la documentación sobre clasificación, garantías, porque como sabéis, lo que hicimos, hicimos un proceso un poco diferente a lo que habíamos hecho otras veces. Las veces cogíamos, teníamos toda la documentación y abriamos la plica, y ahora lo hemos escuchado a la revés. Hemos abierto la plica y solamente pedimos la documentación a la empresa que ha resultado adjudicatario, porque no lo está manejando un montón de información. Cuando la empresa pase el tiempo, que creo que son 10 días desde que lo recibe, para contestarnos, pues habrá que hacer otro pleno para ya hacer la adjudicación definitiva de la propuesta que hagamos. porque habrá que ver si la empresa cumple con todo lo que ha dicho que se cumple. En fin, nos vamos a dar esos 10 días desde que ellos lo recojan, por lo cual, al final, vamos a hacer un cálculo que 15 días o por ahí, cuando debemos tener otro pleno, para hacer ya la adjudicación definitiva de esta empresa, que no os he dicho, es una empresa de granada, que ha abierto ahora, ha cambiado la dirección a Madrid, a Jópez Obrero de Alarcón, y que, bueno, pues, como solamente era precio y es la más baja, pues, lo hacemos bien, a mi parte no lo hacemos. Tras la exposición del alcalde Benito Serrano, los ediles de la oposición tomaron la palabra para dar su voto favorable a la licitación. El edil socialista Pedro Casas puntualizó que su grupo no hubiera pedido la documentación a la empresa adjudicataria posteriori. El único punto de este pleno fue aprobado por unanimidad de todos los concejales. ¡Suscríbete al canal!